Allá en España, la gloriosa fiesta nacional, las corridas de toros, han sido abolidas en Cataluña. Ahora nos toca el resto. Queridos chilenos, welcome to Wild Spain. Amigos y extranjeros van a alucinar, van a degustar una extrema crueldad. Somos los mejores en atormentar, somos los mejores en martirizar, nuestras fiestas populares nunca las olvidarán. El toro de la vega, el toro de San Juan, el toro embolao, o el toro mara mao. La sangre y el dolor es plato principal, el sufrimiento ajeno es magistral, goce con nosotros viendo a alucinar a un animal. Y esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad, profesionales del tormento más cruel. Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual. Bienvenidos a la España medieval, so welcome to the Wild Spain. El sadismo y una salvaje humillación. Sonientes tradiciones son aberraciones a la moral, disfrutar de cultura la irracionalidad. Sonientes tradiciones son aberraciones a la moral, no de cultura la irracionalidad. Nuestra tradición es nuestra maldición, no habrá destrucción hasta la abolición. Y esta es la imagen que ofrecemos al resto de la humanidad, profesionales del tormento más cruel. Menos mal que en esta tierra no todo el mundo es igual. ¡Bienvenidos a la España medieval, so welcome to the Wild Spain! El sadismo y una salvaje humillación. ¡Bienvenidos a la España medieval, so welcome to the Wild Spain! ¡Bienvenidos a la España medieval, so welcome to the Wild Spain! ¡Bienvenidos a la España medieval, so welcome to the Wild Spain! ¡Nuestro desprecio para el torturador! ¡No habrá descanso hasta la abolición! Nuestro desprecio para el capturador No habrá descanso hasta la corrigión No habrá descanso hasta la corrigión Nuestro desprecio para el capturador No habrá descanso hasta la corrigión Nuestro desprecio para el capturador ¡Y un tren y el pasto está feliz!